Tengo otro sucedido, ¿te lo cuento? Sí, por favor, comandante. Pues mira, un hombre que era muy aventurero, y un día, pues, se decidió lanzarse a la aventura con un barquito que construyó él, y le echó cojones y se tiró armado en un barco que construyó por él. Total, la cosa no acabó bien. Se llevó una tormenta muy gorda, vino Bernard, y terminó este de náufrago en una isla desierta. Entonces, no veas, los días pasaban sin que nadie los rescatara, hasta que un día aparece en la isla Beyoncé. ¡Oh, oh! No veas, ¿eh? No veas. Entonces, no veas. Uy, esta mujer, usted es Beyoncé, ¿no? Sí, yo soy Beyoncé, la auténtica, la verdad, la de verdad. Sí, sí, yo soy Beyoncé. Y el otro ahí flipando. Ay, Dios mío, y mi alma, y estoy aquí para quedarme además contigo, le digo Beyoncé. Este se vino arriba, Beyoncé, conmigo en una isla, me cago en mis mulas desiertas. La lotería, ¿cómo? Claro, el que tío lo había tocado, el gordo de la lotería, claro. Y después de, pasaron varias semanas que estuvo Beyoncé con él, incluso ya estuvieron ahí despeinando la cotorra y todo, ¿eh, Jesús? ¡Oh, qué me dices! Claro que sí, claro, estaban ahí los dos solos, entonces ya hubo ahí... ¿Despeinando la cotorra? Claro que sí, ya hubo ahí, ya mató la rata palo este hombre, con Beyoncé. Hubo ahí varias incursiones y total, que cuando pasaron ya tres o cuatro semanas le dijo este hombre, Beyoncé, hija mía, ¿tú no te podrías disfrazar de hombre? Y Beyoncé se quedó ahí diciendo, ¿de hombre? Sí, hombre, es que... Y la otra, ¿qué te va? La fantasía. Y dice, hombre, tú hazme el favor, hombre, si te pudiera disfrazar de hombre... Y ella, bueno, venga, es que todos los días lo mismo, siempre contigo, tú te disfrazas de hombre, Beyoncé. Venga, yo te voy a hacer el favor, total, que se disfrazó de hombre, se puso ahí, se pintó la cara un poquita ahí con un... Total, que se preparó unas barbitas allí con unas hierbas, total. Beyoncé, Beyoncé. Se puso un sombrero de paz allí, que había allí también, total, que parecía un hombre. Y cuando lo vio vestido ya de hombre, náufrago, se puso delante de emocionado y le dice, ¡Antonio! ¡Antonio, amigo mío! ¡Que ya no aguantaba más sin contarte! ¡Sin contarle a alguien que me estoy acostando con Beyoncé! ¡Ay, qué bueno!